...y el carácter extraordinario. A la letra de ese lo siguiente. En la ciudad de Tiafue, Chiapas, siendo las 10 horas del día 27 de diciembre del año 2011, con el objeto celebrado, sesión extraordinaria capítulo número 115, diagonal 2011. Acuerdo único. Este honorario cuadro de juicio acuerda y acuerda en disminuir a la poetisa Elba Macías Cacales como hija predilecta de Villadores Chiapas, por su gran conocimiento en el mundo de las letras que ha dado a nuestro pueblo prestigio internacional. Así mismo, se acuerda y se aprueba en la universidad para efecto de que el centro social ubicado en esta ciudad, a partir de la presente fecha, se le denomina Centro Cultural Elba Macías Cacales. Está aquí también con nosotros don Heráclito Cepeda, el director conocido, bueno, por lo menos no es desconocido, médico tampoco, pero obviamente, como lo conocemos todos, el amigo Laco, exsecretario del año, porque este reconocimiento de llegada con estas fechas a una gente que es un baluardo, indiscutiblemente, que nadie puede discutir por todos sus dones que tiene de ser una poetisa, de ser una gran escritora y aparte de su noble corazón. Donó parte de su patrimonio que no tiene el Ayuntamiento a través de la Biblioteca Municipal. ¡Venga! ¡Venga! Distinguidas personalidades que nos acompañan, damas y caballeros, en mi carácter de Presidente Municipal de Dios Nores, les doy la más propia bienvenida a esta tierra productiva del mejor maíz y granero de Chiapas y México, lugar de hombres libres, donde un mes de diciembre de 1914 se dio el primer ataque mapache a las tropas federales caracistas de distinguidos hombres y mujeres que han dado el mejor al municipio, al Estado, como es el caso de doña Eva Macías. Y la imposición de la presea José Nilo Arajanes y la reinauguración y la evaluación de la placa de esto que cambia del centro social hacer hoy un centro cultural que lleva y llevará el nombre para que llegue adelante de Eva Macías que merece el cambio de su bienvenido. El alcalde de los cien niños jóvenes, hermanos y secretores del informe, la idea de los cien niños a la presea de la industria en Cueca. ¡Aplausos! 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 primero al investigador de todo este conocimiento al señor Jaime Solísa Cueño presidente del Pantamato de la Comisión Histórica que está cumpliendo 10 años en este momento y muchas gracias la disposición de Pedro Jiménez por haber tomado la simpatía no solo la disposición de esta manera sino esta grata noticia de ser hija de su vida de liberadores y además de este centro cultural de Pedro Jiménez muchas gracias el sistema socialista es pareja de ese centro de comunicación no sé muchos conocimientos pero es que se emociona mucho porque se trata de recibir este afecto esta presencia en toda la casa en mi vida agradezco mucho la presencia del público general de todos algunos descendientes con la presencia del documento García Cerello Saber Suárez con la presencia de sus hijas de la infancia con la presencia de la voz de la mujer con la juez la maestra con la variedad de pocas que fue la maestra en segundo año con la presencia de sus hijas y sus hijas y el pasión que era lo que es 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 A una gloria que vive, que no apenas los cuentos de mi se sufrir, que recorre en las horas serenas, que promete el fin y sufrir. Que se pide a mi luz a mi casa, que me ríe y consigue el mejor. Que se pide a mi luz a mi casa, que me ríe y consigue el mejor. Que se pide a mi casa, que me ríe y consigue el mejor. ¡Viva Vídeo Jóvenes! ¡Viva José José Grajales! ¡Viva Vélez Camasías Grajales! Hechos en Villaflores Obras, apoyos a la producción, servicios, cultura, salud, educación, asistencia social del DIF, apoyos del gobernador Juan Sabines y las instituciones federales. Primer informe de gobierno, cumpliendo con hechos, no con palabras.